Seguimos en la mesa de análisis políticos, seguimos en mesa de tres con Fernanda Boidy, Federico Irasábal y Lucía Celios. Seguimos con los asuntos políticos de este mes de enero 2020. La coalición del gobierno multicolor enfrenta en estos días sus primeras tensiones internas. En salto, un acuerdo entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto para presentar candidatos a la Intendencia Departamental generó molestia en el Partido Colorado, que alegó tiene serias chances de disputar la jefatura de la Intendencia con la candidatura del senador Germán Coutinho. A estas fricciones se suma la molestia colorada por el reparto de cargos en los ministerios. Según publicó El Observador, los liderados por Talvi y Sanguinetti entienden que en la primera ronda de designaciones se privilegió de forma desproporcionada al Partido Nacional y por eso sostienen que deberían tener un plus en los futuros nombramientos. En este escenario, la calle Pou comienza mañana a negociar el texto de la ley de urgente consideración. Se reúne por primera vez con los líderes de los partidos socios. Les va a entregar el borrador. Va a conversar con ellos sobre el alcance de esa norma fundamental para el primer año. ¿Qué dicen de este otro frente político? Otro frente donde la cosa parece estar bastante dividida, por lo menos, o agitada, ¿no? Pero era esperable, dada la conformación de la coalición, dadas las distribuciones del peso político de cada uno de los integrantes. Bueno, no la iba a tener fácil la calle como para poder imponer determinadas cosas y que del otro lado no le pidieran algunos cambios o no le exigieran, como le están exigiendo ahora algunos de los socios. Lo que sí, bueno, resulta interesante es que se está entremezclando, ahora lo comentaba también en la pausa, ¿no? El calendario electoral está jugando un poco porque se suma a la presión por la conformación del nuevo gobierno, la distribución de cargos de nivel intermedio, pero que son interesantes en términos políticos, también se suma la disputa por espacios en la competencia electoral a nivel departamental. Entonces, si las elecciones departamentales fueran dentro de un año o dentro de un año y medio, estaría todo el mundo contento, esto hubiéramos pasado un enero con mucho menos temas para discutir. El problema es que ahora está corriendo una especie de apuro para cerrar. Sobre todo para el lado, digamos, del que va a ser gobierno a partir del primero de marzo, se va a tener que cerrar la conformación del nuevo gobierno y además zanjar algunas disputas que se están dando en algunos departamentos donde la coalición parece no estar funcionando con la misma armonía que funcionó para las elecciones nacionales. Es que en el interior, en cantidad de departamentos del interior, la elección que importa es la que viene, la de mayo. Hay dirigentes que a la elección nacional le dieron importancia relativa. Su atención, su interés principal está puesto en la intendencia. Y el interés de los electores es distinto. Un poco lo que mencionaban respecto del tema de Salto, donde Coutinho alega que él es el candidato que tiene chances de disputarle a Andrés Lima la intendencia de ese departamento. Bueno, Coutinho lo hace basado en el anterior resultado de las elecciones municipales. Coutinho compitió con Andrés Lima en el año 2015 y perdió por un margen escaso de votos. Bueno, y había sido intendente antes con el apoyo de los blancos, ¿no? Claro, iba por la reacción que los blancos en realidad pusieron un candidato testimonial, bajaron, digamos, las pretensiones. Que es lo que Coutinho quiere ahora, que los blancos no pongan a nadie relevante y poder juntar votos para ganarle la intendencia a Lima. Ahora, el tema es lo que pasó ahora, recientemente, en las elecciones nacionales. ¿Cómo está la distribución de cargos? Hay un actor nuevo, que además en Salto se tornó relevante, que es Cabildo Abierto, que hoy es un poco la clave de esa disputa. Porque sin el peso electoral que Cabildo Abierto tuvo en las elecciones nacionales, bueno, pareciera que el Partido Colorado era el partido con mayores chances de disputarle la intendencia al Frente Amplio. Pero si ahora sumamos los votos de Cabildo Abierto a los votos del Partido Nacional, bueno, se acercan o superan a los votos del Partido Colorado. Más temprano, cuando hablábamos con Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia, pero además operador político de primera línea de la calle POU, él decía, el caso de Salto es muy particular, porque allí, en la elección nacional, el Partido Nacional y el Partido Colorado estuvimos prácticamente iguales. 200 votos de diferencia. Sí, un poquito más, 320 según el escrutinio departamental. El Frente Amplio tuvo 33.700 votos, el Partido Nacional 21.680, el Partido Colorado 22.000, Cabildo Abierto 11.500. Sumas Cabildo y el Partido Nacional y tienen los votos del Frente Amplio. Es bien importante separar esto del interciclo y el intraciclo sobre la vinculación que hay entre las elecciones nacionales, las departamentales y evidentemente para una coalición que se está formando, el interciclo es muy importante porque claramente si se está reclamando desde el Partido Colorado, más ministerios y encima sucede esto en Salto, son pequeñas cosas que van sumando y de hecho la diferencia, así como bien decía Federico, el Partido Colorado, las elecciones pasadas en Salto sacó el 43.7% y el Frente Amplio el 45.4%. Sin embargo, tenemos también que tener en cuenta que estaba mirando la consultora Ágora que hace encuestas en el interior y el candidato blanco que se estaría proponiendo, que ya tiene el apoyo de Cabildo Abierto... No, el que tiene el apoyo de Cabildo Abierto es Blardoni que no figura en la de Ágora. Vos decís Alviso. Ah, Alviso. Pero van juntos igual. Pero bueno, Alviso, son justamente del mismo sector, tiene una mayoría importante relativamente a los demás candidatos del Partido Colorado donde se distribuye, no hay como un liderazgo tan marcado. Sí, aclaremos, según lo que decía Delgado más temprano en la entrevista, en ese acuerdo se utiliza el lema Partido Nacional, pero se va con varios candidatos igual, ¿no? O sea, dos candidatos blancos y uno de Cabildo Abierto. Exacto. Ese es el esquema. Sí, la forma que tienen los candidatos para coordinar, que es el tema de tesis de Diego Luján, de tesis de doctorado, a quien recomiendo entrevistas para estos temas. ¿Anotamos? ¿Cómo no? Porque es un gran experto. Bueno, señala, bueno, lo básico, ¿no? Este, que hay que tener en cuenta para todas las internas, para todas las elecciones departamentales, que es aquella ley de Duberger, que Duberger fue un politólogo de 1917, nació pobre hace mil años, y en el 51 él decía, cuando hay un sistema mayoritario se va a atender siempre a un bipartidismo, ¿no? Entonces, esto en el Uruguay se ha visto como bloques, finalmente. O sea, y Cox lo mejora y dice, el tamaño, o sea, la cantidad de cargos que hay, si es un innominal, el sistema es mayoritario, se lo lleva todo, por lo tanto, lo que se genera, hay pocas leyes en ciencia política, pero esta es una que nunca falla, se genera un sistema de dos bloques. Entonces, la buena competencia entre cada uno de esos bloques es lo que se está mirando en esta elección en particular con mucho más fuerza que en otras elecciones pasadas. De hecho, en el caso de Salto, en las dos últimas elecciones, hubo coordinación estratégica de parte de los electores, más que de los candidatos. Y eso se ha visto en otras incendencias también. Que si los candidatos no coordinan, coordinan los electores. Pero, ¿qué pasa en esta elección en particular? Es diferente para todos los partidos que no son el Frente Amplio, porque la estructura de incentivos es distinta. ¿Por qué? Porque acaban de obtener gobierno nacional para el Partido Nacional y para el Partido Colorado y Cabildo Abierto también porque son socios del gobierno nacional. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo en algún nivel es una colisión de estos incentivos. Uno son los de la dirigencia nacional de cada uno de los partidos, que no necesariamente son los mismos de los partidos que tienen la coalición, con las dirigencias locales, por esto que decíamos, porque para algunos, o sea, es muy fácil ir a tirar todo el mismo carro en las internas. ¿Por qué? Y bueno, porque ya lo hemos visto, está más que estudiado para el caso de Uruguay. Porque ahí todos tienen los mismos incentivos, porque incluso cuando los políticos a nivel local no se juegan necesariamente nada en la selección de los candidatos, en las internas, se juegan marcar los votos para después integrar las planchas a diputados, y eventualmente a Senado. Entonces, ahí tienen, en las nacionales, la cosa ya cambia un poco. ¿Por qué? Bueno, porque si hay chances de salir en alguna ubicación en el Parlamento, hay incentivos para participar y apoyar el canal. Si eso no está tan claro, bueno, porque hay que invertir recursos, hay que invertir tiempo, hay que comprometer apoyo, que después se podían usar para mayo. ¿Qué pasaba en este caso? Bueno, el premio mayor estaba ahí, obtener la presidencia estaba ahí, entonces todos estaban alineados. Bueno, ahora la cosa cambió, ahora el partido es otro, otra vez. No es que se barajó y se dio de nuevo, pero cambia, porque otra vez se vuelve el foco a la realidad local. Y las dirigencias nacionales están concentradas en armar gobierno, no es pelear los únicos bastiones que podría tener el partido, como le pasó al Partido Nacional en los últimos 15 años y al Partido Colorado. Entonces, es mucho más complejo que en elecciones departamentales anteriores, para todos los actores. Te agrego una complejidad más, las aspiraciones legítimas de obtener las alcaldías, por parte de, por ejemplo, los partidos que están emergiendo, como Cabildo Abierto. Sí, sí. Te agrego una complejidad más. Claro. Mencionaba Federico la existencia de un actor nuevo, Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no se comporta de manera uniforme en los departamentos. No, pero tiene base territorial. Sí, pero en el caso de Salto, por ejemplo, no es todo Cabildo Abierto el que sale a negociar el acuerdo con el Partido Nacional. Es una parte, Cabildo Abierto. En Cerro Largo pasa lo mismo. Así que es un actor doblemente sui generis. Sí, que cabía esperar esto. Cabía esperarlo en tanto partido muy nuevo, sin historia. Lo hemos mencionado más de una vez en estas tertulias. Uno no puede esperar un comportamiento previsible de Cabildo Abierto cuando no tenemos antecedentes en los cuales anclar esa previsibilidad. Sí, Salto de hecho tiene seis municipios, ¿no? Acá Frejedo y Cardarello lo indican y como... Y bastante variados en lo que salieron alcaldes, ¿no? Digamos, como las salas más urbanas y más rurales. Esto pasa en casi todos los departamentos. Y bueno, y es legítimo. Y ¿tiene efecto arrastre o no tiene? Bueno, no lo sé. Muchas veces los alcaldes juegan o hacen sombra al propio intendente. Así que pueden disputar poder desde allí también. Y dan antecedentes, ¿no? Y para, por ejemplo, ser candidato a diputado en una próxima competencia. Pero lo que sí llama también un poco la atención, a mí por lo menos en el caso de Cabildo Abierto, es que uno pensaba a priori que Cabildo Abierto era el partido de Manini-Río. Y que en definitiva, bueno, Manini iba a llevar el partido, lo iba a conducir con un determinado nivel de unidad, que no está pasando. Es decir, los dirigentes, por lo menos los del interior, bueno, se ve que han agarrado vuelo propio, muchos han salido diputados y están con aspiraciones de disputar la candidatura a la intendencia. Entonces, Manini tampoco ha aparecido en una suerte de, bueno, de líder del partido, a poner orden, a conciliar, a tratar. Se ha mantenido bastante al margen. Que debe estar resolviendo cómo se hacen estas cuestiones. Por eso, está con el, está, digamos, puertas adentro tratando de conciliar, pero no lo ha hecho públicamente, no aparece como la figura que está... Yo creo que eso es algo positivo para el partido, que no lo haga públicamente. Porque no puede salir a los medios y decir, che, no, no, lo que está haciendo... Porque si no, refuerza esa crítica de Cabildo, que es un partido militar, que es un partido autoritario, que en realidad, para los detractores de Cabildo, esto debería ser una buena noticia. Lo señalo por eso mismo. Un pequeño apunte sobre la intendencia de Salto. Lima tiene un apoyo, ha crecido en su apoyo de gestión gigantescamente. Tiene más de 53, 57% en las últimas mediciones. Eso de explicar la revisión, la postura del Frente Amplio respecto al apoyo a la candidatura de Lima. Digamos, se puede representar nuevamente. Sí.